Bueno, estamos acá con Marta Julia y queremos hacerle unas preguntas, ya que está participando en Mi Sueño es Bailar. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Qué es tu experiencia nueva para ti? Cuéntanos. Padrísimo, me estoy divirtiendo muchísimo, la verdad, toda mi vida actuar ahora es bailar, mi sueño es bailar. La verdad es complicadísimo para mí, tengo dos pies izquierdos, entonces el bailarín que me tocó, que es Paul Barris, la verdad está haciendo milagros conmigo y yo, pues un baile es una disciplina muy grande, muy fuerte y estoy dejando el corazón porque los ensayos están complicadísimos, pero estoy de verdad enfocada y comprometida a hacer lo mejor de mí en el baile. Ok, cuéntanos, ¿qué sentiste cuando te dijeron, ok, tú vas a ser una de nuestras participantes? ¿Qué sentiste, qué dijiste, o sea, cuál fue tú, qué te incitó a decir que sí? Yo primero me reí, cuando me hicieron la invitación, lo descarté por completo, dije yo, yo, ¿qué voy a hacer ahí? Jamás en la vida he bailado, pero después dije, no, por supuesto, la vida es de retos y para mí esto es un gran reto y por supuesto que no me voy a negar a él, al contrario, yo creo que estas oportunidades y el atreverse a hacer cosas diferentes es lo que te hace crecer como persona, como actriz en este caso y pues voy a regresar siendo mucho más completa, ¿no? Yo creo que el artista se tiene que actualizar y se tiene que estudiar en todos los aspectos, tiene que ser, tiene que saber uno actor, tiene que saber uno bailar, tiene que saber hablar, moverse, creo que para prepararte como actriz es algo muy completo bailar también. Ok, Marta, Julia, te damos la mejor de las suertes y por último dale un saludo a la comunidad colombiana e invítalos a que vean este programa o que te vean a ti, que te apoyen. Ay, gente bella colombiana, en verdad nos van a ver por allá, de verdad que me da tanto gusto porque en Twitter todos me mandan muchísimos mensajes y yo amo Colombia, los invito, por favor, no se pierdan mis sueños bailar, lo van a disfrutar y yo voy a ser feliz de que ustedes me vean y nos apoyen sobre todo. Gracias. 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 Gracias.